ELEGANTES 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 Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo pa' la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ellas saben dónde voy Ay, 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 ay amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay amor Ay, mi morena de mi corazón Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gusta Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las güeras de caras bonitas Y yo soy el aventurero y a mi suena les propongo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo Es elegante El mundo Y yo soy el aventurero y a mi suena les propongo